Gracias por seguirnos. Este lunes, los habitantes de Sinferopol, capital de Crimea, recibieron al primer ministro ruso Dmitry Medvedev. La visita marca una nueva etapa en las relaciones comerciales y políticas desde que la región se unió a la Federación Rusa. En reunión con líderes crimeos, Medvedev estableció los pasos para incrementar los sueldos de más de 140 mil trabajadores estatales, además de fortalecer las pensiones, proteger los vínculos energéticos de la península y mejorar carreteras, aeropuertos y vías férreas. Paralelamente, desde Moscú, la Duma Estatal comenzó a revisar la legislación para combatir a Crimea en una zona económica especial. De tal manera, los inversores que busquen llevar a cabo sus proyectos en el territorio recibirán beneficios fiscales y gozarán de la excesión de ciertos impuestos. Esferas de mayor interés serán el turismo, la agricultura y los servicios portuarios. Creo que Medvedev ha llegado por una razón. No es que él piensa, hemos aceptado Crimea, ahora dejamos que ellos sobrevivan por sí solos. No, estará desarrollando la zona, así que está bien que llegó para manejar el asunto. Y no es que solamente lo está haciendo por teléfono, sino que llegó aquí para verlo con sus propios ojos.